El presidente chino Xi Jinping y el primer ministro japonés Shinzo Abe enviaron este lunes 102 mensajes de felicitación con motivo de la primera reunión mantenida en Tokio sobre el mecanismo de consultas de alto nivel entre ambos países en materia de intercambios culturales. En sumisiva, el mandatario chino recordó las profundas conexiones históricas y culturales que unen al pueblo chino y japonés. Unos intercambios remarcó Xi que se remontan a hace más de 2.000 años y que han permitido el avance y desarrollo de ambas naciones. Xi subrayó que la relación entre China y Japón continúa mejorando de forma constante al tiempo que expresó su deseo de que ambos países sigan trabajando en la cinta de entendimiento. Abe, por su parte, recordó que el mecanismo de consultas de alto nivel es fruto del acuerdo con el presidente Xi durante su reunión el pasado mes de junio en Osaka y que tiene como objetivo mejorar el entendimiento y la amistad entre los dos pueblos.